Vía Tarno del Paladero, San Luis Sánchez de Calder, día 8, por Vía Tarno del Tenerés. Vía Tarno del Tenerés. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡A ver qué no es! Que seguramente se hubiésemos cogido a Pegune Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Martinez. Gracias. 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 Gracias por viajar con Renfri, esperamos que te acompañe en el vuelo de nuevo. Por favor, se sienta hasta que el tren se ha terminado, y no olvides tus propios personales. En la pasada del tren, por favor pagas especiales. Donde se ha llegado a la invitación. El tren se ha llegado a la tienda del tren, y ya está en el tren, porque le tengo un tren en el tren, pero no hay que hacer. Donde se ha llegado a la tienda y no se ha llegado a la tienda. En el tren se ha llegado a la tienda. Y ya está llegando a la tienda. Y ya está llegando a la tienda. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video